¡Ya volvimos con la cocina de nueve! ¡Aquí el mundo! ¡Quema el conejito! ¡Quema! A ver, presten atención, guarnición para el conejo, hoy venimos de poroto. ¡Ay, qué rico! De fijoles. Las judías. Las judías, sí. Son hermosas. Ahí está, miren. ¿Está? Miren. Sí, sí. Vamos a ponerlos, acuérdense, para cocinar judías, siempre estas son las mismas, crudas. Como las compran, las colocan en remojo de un día para otro, las guardan en la heladera y una vez que están en remojo, recién ahí las pueden cocinar. Ok. ¿Esto para qué ponerlas en remojo? Para que vuelvan a ser como eran cuando estaban frescas o parecidas. Pero ¿para qué esto? Para que después se cocinen, se hinchen y no revienten, para que queden enteros, ¿sí? De acuerdo, ¿no? Entonces, la cocción, gracias señor Chino, si quieren hacer algo ortodoxo que quede lindo, primero, los porotitos, un diente de ajo que puede ser así o más fino, écrase, hecho merdé. Este es el hecho merdé, en francés, ¿no? Hoja de laurel, un poquito de tomillo, zanahorita, si te sobró un pedacito de panceta ahí. Adentro. Agua y las cocinás sobre fuego tranquilo, despacito, aproximadamente una hora. Ok. Es lo que demora. Cuando están listas, entonces sí, cuando están tiernas podemos hacer la guarnición, las podés emplear, tenerlas en la heladera y hacer la guarnición. La guarnición del día para el conejo. Acordate, el conejo envuelto en aluminio, ¿cuánto tiempo lo cocinábamos? Una hora. ¿Sí o no? Sí, sí, una hora. Una hora. Ajá. Si no dije una hora, mentí, porque lleva una hora. Una hora. Una hora, 160 grados. A ver, vamos a colocar para los porotos unas zanahoritas, un poquito de zucchini, ¿eh? Ahí está. Sí. Cebollita. Ahí. Acá mismo, entonces, con el aceite de oliva. Vamos a ir condimentándolo. Capochone. El capochone. Capochone, te lo voy a tirar aquí, ¿no? Lo extraño, lo extraño. Lo extraña, Gabriel. Gabrielito, lo tenía en la camita. I miss you. Vino lustrado de su casa, ¿eh? Sí, hacíamos cucharita. Sí, hacían cucharita y mucho más. Hablando de cucharita, miren. Extracto de tomate. Adentro, solo con materias grasas, sin agua. Muy bien, aprendió, ¿eh? Aprendió. ¿Por qué eso? Para que... Pierda la acidez. Un poco de acidez pierda. Cuidado que se quema fácilmente. Así que, extracto de tomate. Un poquito de ajo, ¿le gusta? Obvio, claro que sí. Vamos con ajo, entonces. ¿Cuándo me va a dar el diploma? ¿Eh? Yo ya me recibí, ¿cuándo me va a dar el diploma? Cuando apruebe la noche de las lágrimas, va a probar usted. Le vamos a dar el diploma con capochone y todo, ¿sí? Una materia me queda. Sí, la que no cumplió con el chino. Chino básico era. Miren, para nuestro poroto hoy tengo alubias, porotos de diferentes colores, vamos a decir, y de diferentes tipos, todos cocinaditos aparte. ¿Por qué los cocinamos aparte? Para que no se tiñan. Para que cada uno esté en su punto. No, no es para que no se reproduzca, mi amigo. No, se tiñan, dice. ¿Qué dijo? Para que no se reproduzcan, ¿entendés? Está lleno el recipiente. Qué bien. Eso, ¿sabes qué bien que quedan estos vegetales? Un toquecito ahora por la acidez de vino blanco, lo dejo sobre el fuego, mientras que yo voy a ver cómo está ese conejo. A ver. ¡La grúa! Ahí está. Dame agua. Dame el capochone. Dame agua. Y el capochone. Está buenísimo. Sí, sí, qué pinta. Ahí va. Muy bien. A ver. ¿Está para anotar usted, señora? Primero descubramos cómo quedó esto. Un segundo. Conejo. Voy a ir sacándole el papel. ¡Qué bueno! Anote la receta. Receta. Y hoy en la cocina del 9 tenemos un conejo relleno tipo peretona. Conejo, 3 kilos. Repollo verde rizado, 1. Para el relleno. Manteca, 40 gramos. Hongos, hongos, portobelos, 100 gramos. Ajo, 1. Sal fina, pimienta, cantidad necesaria. Perejil picado, cantidad necesaria. Carne de conejo, 100 gramos. Panceta ahumada, 20 gramos. Jamón cocido, 20 gramos. Panceta ahumada en fetas, 100 gramos. Para la guarnición, manteca, 40 gramos. Cebolla, 50 gramos. Ajo, 10 gramos. Porotos varios, 200 gramos. Extracto de tomate, 20 gramos. Tomate, 300 gramos. Zanahoria, 1. Zucchini, 12. Tomillo y perejil, cantidad necesaria. Vino blanco seco, 20 centímetros cúbicos. Sal fina, pimienta cayena y pimienta. Ariel. ¡Muy bien! ¡Cantidad necesaria! Muy bien, a ver. Un pulmotor. Terminó muy bien, él lo hizo. La verdad, que nunca lo vi terminar así. Escuchaba cosas. Miren, saque el papel aluminio de esta manera. ¡Qué bueno! Miren, vamos a cortar unas tajadilias. Me vuelvo loco. Con la panceta, el rellace. Usted se vuelve loco con tantas cosas que ve por ahí. ¡Qué rico! Y mucho que degusta, me dijeron. ¡Muy bueno! ¿Se le podría poner una ciruelita adentro? Y los chavacán siempre es lo suyo, ¿eh? Se puede, se puede. Cada uno... Bueno, bueno. Porotos. Con los vegetales salteaditos. ¡Qué rico! Unas hojitas verdes, no tan verdes, que me han traído hoy. La pancetita. ¡Qué bueno! Con el repollo. Los hongos adentro con las chauchas. Y esta es la receta que aprendiste a hacer, pero que te guste. ¡Qué bueno! Hoy lo hago. Este es el aceite. ¿Se acuerdan que siempre tengo un poquito de aceite con pimentón? Porque va muy bien con los porotitos. Hoy queda espectacular. Este es el plato del día. ¡Bravo! Amigos, que disfruten de la técnica. Practiquen. La parece difícil, pero no lo es y lo practican. Nos vemos. ¡Chau! Con la cocina siempre de nuevo. ¡Chau! ¡Chau! Gracias, tío. ¡Muy bienvenido!